La próxima sesión que habrá en este mes por parte de la Organización de Estados Americanos que abordará la crisis del país está tomando una dimensión en muchos aspectos dramáticos y que la OEA tiene un reto de demostrar que la Carta Democrática no es solo un documento, dijo el analista Bosco Matamoros. Están circulando dos proyectos de resolución. Una es que se insta al gobierno a respetar los derechos humanos, se le exige nuevamente que permita el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y respeto de los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Otra es que refleja la voluntad de muchos sectores que exigen el desconocimiento del gobierno de Daniel Ortega, la declaración de legitimidad. Ese es un paso extremadamente riesgoso para muchos actores del sistema internacional. Los gobiernos son reacios a creer precedentes que en un determinado momento pueden ser aplicados también a sus países. Lo más probable es que venga una síntesis de estos dos proyectos de resolución. Por una parte, el respeto a los derechos humanos, la exigencia de que vengan las comisiones de derechos humanos de la OEA. Por otra parte, también la exigencia de que haya una reforma electoral creíble, transparente, que responda a los estándares internacionales. La combinación con el otro proyecto de resolución, indiscutiblemente le tiene que poner alguna forma coercitiva a esa expresión de voluntad del órgano regional. Matamoros afirma que probablemente hay una condicionalidad, pero que en el caso que no haya una respuesta positiva por parte del gobierno, dicho organismo tendrá que tomar acciones concretas. La OEA, por otra parte, ante las respuestas de la comunidad internacional, Europa, que no está Nicaragua dentro de la esfera de la órbita geopolítica, pero sí la de los Estados Unidos, se convertiría en un cierto aspecto como un órgano abstracto, en donde se ejercita en los principios formalmente, pero no tiene capacidad coercitiva. La OEA no puede continuar en esta abstracción, tiene que volverse un órgano tangible de acuerdo a los principios y las exigencias de los ciudadanos del continente del siglo XXI. Los derechos humanos no es solo una cuestión de una declaración. Noticias 12, Darlen Tellez.